Querido fútbol, nos la debes. Han pasado más de 24 horas del pase que se dio a Argentina en la final de la Copa América. He tenido oportunidad de pensarlo, meditarlo. Y esta es mi conclusión. El fútbol está en deuda con uno de sus más grandes artistas de la historia. Me levanté esta mañana y comencé a consumir prensa internacional. Sangre, sudor y mes, título del mundo deportivo. Messi me hace recordar a Pelé. Declaró al legendario jugador brasileño Tostao, campeón del mundo. Y después, Ivo Martínez, guardameta del albiceleste, el héroe de la semifinal, confesando que ganar la Copa le daría más alegría por Leo que por él. Querido fútbol, se la debes, nos la debes. La pulga le ha dado mucho a este deporte. Sus extractores pidieron que se echara el equipo al hombro. Y Messi respondió. Ha participado en nueve de los once goles de la Argentina en la Copa. Lo llamaron pecho frío y Messi respondió. Jugando la semifinal con el tobillo ensangrentado después de la patada de Fabra. Otros le exigen que sea más líder. Y bueno, ayer vimos al Messi más líder de todos los tiempos. El sábado está en la mesa servida para que termine la maldición de Lionel. El maracaná le tiene que rendir pleitesía a uno de los grandes diosas de este deporte. El fin de semana es de Leo porque no quedan muchas oportunidades más. Querido fútbol, se la debes. Y llegó la hora de saldar esa deuda. ¡Tómala! Querido fútbol, nos la debes. Han pasado más de 24 horas del pase que se dio a Argentina en la final de la Copa América. He tenido oportunidad de pensarlo, meditarlo. Y esta es mi conclusión. El fútbol está en deuda con uno de sus más grandes artistas de la historia. Me levanté esta mañana y comencé a consumir prensa internacional. Sangre, sudor y Messi, título de Mundo Deportivo. Messi me hace recordar a Pelé. Declaró al legendario jugador brasileño Tostao, campeón del mundo. Y después, Ivo Martínez, guardameta del albiceleste, el héroe de la semifinal, confesando que ganar la Copa le daría más alegría por Leo que por él. Querido fútbol, se la debes. ¡Nos la debes! La pulga le ha dado mucho a este deporte. Sus extractores pidieron que se echara el equipo al hombro. Y Messi respondió. Ha participado en nueve de los once goles de la Argentina en la Copa. Lo llamaron pecho frío. Y Messi respondió. Jugando la semifinal con el tobillo ensangrentado después de la patada de Fabra. Otros le exigen que sea más líder. Y bueno, ayer vimos al Messi más líder de todos los tiempos. El sábado está en la mesa servida para que termine la maldición de Lionel. El maracaná le tiene que rendir pleitesía a uno de los grandes diosas de este deporte. El fin de semana es de Leo porque no quedan muchas oportunidades más. Querido fútbol, se la debes. Y llegó la hora de saldar esa deuda. ¡Tómala! Querido fútbol, nos la debes. Han pasado más de 24 horas del pase que se dio a Argentina en la final de la Copa América. He tenido oportunidad de pensarlo, meditarlo. Y esta es mi conclusión. El fútbol está en deuda con uno de sus más grandes artistas de la historia. Me levanté esta mañana y comencé a consumir prensa internacional. Sangre, sudor y Messi, título de Mundo Deportivo. Messi me hace recordar a Pelé. Declaró al legendario jugador brasileño Tostao, campeón del mundo. Y después, Ivo Martínez, guardameta del albiceleste. El héroe de la semifinal, confesando que ganar la Copa le daría más alegría por Leo que por él. Querido fútbol, se la debes, nos la debes. La pulga le ha dado mucho a este deporte. Sus extractores pidieron que se echara el equipo al hombro. Y Messi respondió. Ha participado en nueve de los once goles de la Argentina en la Copa. Lo llamaron pecho frío. Y Messi respondió. Jugando la semifinal con el tobillo ensangrentado después de la patada de Fabra. Otros le exigen que sea más líder. Y bueno, ayer vimos al Messi más líder de todos los tiempos. El sábado está en la mesa servida para que termine la maldición de Lionel. El maracaná le tiene que rendir pleitesía a uno de los grandes dioses de este deporte. El fin de semana es de Leo porque no quedan muchas oportunidades más. Querido fútbol, se la debes. Y llegó la hora de saldar esa deuda. Tómala.